¡Muy zapaté, dale compadre! Y esto se lo mandamos con cariño a toda la raza de allá del Meritito, el Portillo Moxlán. ¡Y báilale copa Ramón! Nos encontramos en la comunidad de San Andrés Autlaetla, comunidad que se ha convertido en la cuna de la elaboración del curado de Mezcal. En esta población existen 18 productoras que han logrado exportar sus productos a otros estados, e inclusive a la Unión Americana. Lamentablemente no son reconocidas como se merecen. La elaboración del curado de Mezcal para nosotros es sinónimo de hermandad. Para nosotros la elaboración del curado de Mezcal ahora representa también una oportunidad para incentivar la economía de las familias. El curado de Mezcal para nosotros representa la relación social que tiene el ser humano en la vida cotidiana de nuestro pueblo. De acuerdo con las autoridades de la comunidad, hace 25 años se registró por primera vez la elaboración del curado de Mezcal en San Andrés Autla, por lo que hoy en día es considerada como la cuna de la elaboración de esta tradicional bebida. Lo que comenzó como una práctica cotidiana, hoy se ha convertido además en un ingreso extra para las mujeres productoras del curado de Mezcal. Silvia López y Adriana Chávez son una de las 18 productoras que existen en la comunidad, y como todas ellas, aprendieron observando a sus antepasados. Se dicen orgullosas de poder preservar esta costumbre, pues sus manas ya desgastadas por el arduo trabajo, se vuelven mágicas cuando comienzan con la elaboración de este exquisito curado. Bueno, para mí, pues prácticamente es una ayuda un poco económica para mi bolsillo, para la casa, y pues es una producción meramente artesanal, no utilizamos ningún conservador ni nada. Bueno, yo ya tengo unos, más o menos unos ocho años elaborando el curado, y es ahora sí que por prueba, por si me sale o no me sale, y a base de, ahora sí que nada más viendo, no hubo un maestro o alguien que viniera a enseñarlo, sino aquí ya había dos, tres señoras que lo empezaban a hacer, y a base de observación, pues empezó, y la iniciativa fue porque quería yo probar si me salía o no me salía. Pues significa mucho porque, pues ahí me desestreso, es muy bonito porque, pues yo lo aprendí, ¿no?, a hacer empíricamente, porque no llevé ningún curso ni nada, sino yo dije, pues, yo veía que lo hacían, y yo dije, pues lo voy a hacer a ver qué pasa si me sale, ¿no? Y pues igual lo empecé a regalar, y ya me dijo la gente que les gustaba y todo. Al principio sí, este, no lo comercialicé porque, pues toda la familia es la que me encargaba, me decían, es que voy a tener tal evento, házmelo, sí, pues tráeme tu fruta, tráeme y yo te lo preparo, ¿no? Pero pues después sí, dije yo, pues no puedo estar regalando mi trabajo. Cada productora cuenta con su propia receta y su proceso de elaboración. Muchas de esas recetas aún permanecen en secreto, pues estas mujeres guardan celosamente el proceso, sin embargo, para las cámaras de MVM Televisión, decidieron mostrarnos a grandes rasgos en qué consiste. El primer paso para la elaboración del curado de mezcal, es seleccionar la fruta y lavarla muy bien. Segundo paso, licuarla. Después se pone a hervir la fruta durante 15 minutos, y luego de volver a colar, se agrega el azúcar y el mezcal, para dejarlo hervir por un lapso de 10 minutos más. Al terminar la cocción, se deja enfriar de una a dos horas para proseguir con el embotellamiento. Este proceso llega a tardar hasta 24 horas para lograr conseguir el resultado final, el cual comienza desde la selección de las frutas. Pues así cuando tengo pedidos, pues sí, todo el día, todo el día ocupo para eso, ya no hago otra cosa más, que pues estar preparando, ¿no? Un día antes comprar la fruta, este, el mezcal, todo lo que se va a necesitar la materia prima, y al otro día pues elaborarlo. Pues sí me lleva todo el día. Las mujeres productoras del Curado de Mezcal de San Andrés, Autla, se dicen satisfechas con los resultados que han logrado obtener, durante años de incansable labor y dedicación, debido a que muchas veces no pueden salir a trabajar fuera de su localidad. Pero gracias a la producción del Curado de Mezcal, han conseguido generar ingresos para sostener a su familia, inclusive han exportado su bebida a nivel nacional e internacional. Pues ahora sí que ya se, ya el producto ya sale, ya, ya se ha entregado a México, al menos yo tengo una persona que le entrego en Oaxaca y a ella lo manda a Estados Unidos. Entonces yo digo que ya es bastante ayuda, ¿no? Ya no estamos esperanzadas en que nos den o algo, ¿no? Ya nos sentimos bien, y este, y pues así es, ya cualquier cosa que nos queremos comprar, pues ya tenemos nuestro dinerito, ¿no? Entonces yo veo esto como, pues algo muy bueno para nosotras, las mujeres, que no podemos salir a trabajar a Oaxaca o a otros lados, porque no estamos, este, no podemos dejar nuestra familia, pues. La cuna del Curado de Mezcal, como se le conoce ahora a San Andrés Autla, se encuentra a tan solo 26.4 kilómetros de la capital del estado. Sin embargo, a pesar de los logros conseguidos por estas mujeres productoras, aún buscan consolidarse, pues la magia de sus manos no es reconocida como ellas se merecen. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.